¡Vuelvo en Español! La Máquina de Helados ¿Qué les parece esta máquina de helados? ¡Es genial! ¡Pango también quiere hacer su propio helado! ¡Este helado tiene una forma chistosa! ¿Qué hay con el helado de fresa de Wolfo? ¿Tienen curiosidad? ¡Esta es la mejor máquina de helados! Necesito más Wolfo Helados para mis papás ¡Yo quiero hacerlo primero! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Déjame primero! ¡Debo hacer algunos para Dolly y Caro! ¡No te rápido! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡Los tres están peleando por la Máquina de Helados! ¡Y nadie se va a rendir! ¡Y nadie se va a rendir! ¡Y así esta máquina mágica se rompió! ¡Oh! 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 ¿Por qué no comparten y juegan bien? ¡Lo sentimos! ¡Lo sentimos! ¡Chicos! ¡Por favor cedan y llévense bien! ¡Para que se diviertan mucho cuando jueguen juntos! ¡Hey niños! ¡Oh! 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 ¡Niños tomen algo de fruta! ¡Oh! ¡Queremos pizza de chocolate! ¡Oh! 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 ¡Haré algo mucho mejor para ustedes! ¡Oh! 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 ¿Qué idea se le habrá ocurrido a Wolf? ¡Vaya! ¡Mamá Wolf utilizó una masa nueva para hacer la pizza de los chicos! ¡Mami! ¿Para qué son estos botones? ¡El mezclar frutas y dulces de chocolate es infalible! ¡Están todos sucios! ¡Está bien! ¡Los lavaré nuevamente! ¡Llegó su pedido! ¡Ya voy! ¿Cuál será su plan esta vez? ¡Papi! ¡Descansa, papi! ¡Es para ti! ¡Cielos! Wolf y Lucy engañaron a su papá para que se comiera todas las frutas que su mamá tenía listas para preparar la pizza ¡Sí! ¡Pusieron triste a mamá! ¡Pero queremos una pizza de chocolate! ¡Las vitaminas de las frutas los harán más listos y fuertes! ¡Guau! ¡Comer demasiado chocolate los pondrá gordos y lentos! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Terminamos tu pizza de frutas! ¡De ahora en adelante comeremos más fruta! ¡Ah! 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 ¡Wolfo en el restaurante de la cinta transportadora! ¡Ah! 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 ¡Hola, niños! ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo podemos jugar a este juego? ¡Ja, ja, ja, ja! La idea es que tus personajes se vuelvan fuertes! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Veamos! ¿Qué personaje de estos tres amiguitos será el más fuerte? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Y la comida de este restaurante con cinta transportadora será servida por un chef robot! ¡Oh! ¡Este juego es muy fácil! ¡Solo tienes que comer todo y nos haremos más fuertes! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Los tres niños se estaban comiendo continuamente y no paraban las manos en ningún momento! ¡Oh! ¡Parece que nos hacemos más fuertes! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero, oh! ¡Parece lo contrario, Pando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Tan bien! ¡Menos comida rápida y dulces te harán ganar peso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Éxito! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Cumpleaños especial de Lucy! ¡Ve a buscar sus cosas! ¡Debemos llevarla al hospital! ¿Qué le pasa a Lucy? ¡Pasamos toda la noche decorando para su cumpleaños! ¿Para qué trae Wulfu tantos adornos? ¿Y también trajo una tarta de cumpleaños? Tiene fiebre. Necesita descansar. ¡Oye! Ven conmigo a buscar sus medicinas. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guao! ¿Wulfu quiere hacerle una sorpresa a Lucy? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Te haré una fiesta de cumpleaños, Aki! ¡Oh! 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 ¡Lucy, empecemos! ¡Oh! 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 ¡Wilfoo! ¡Solo quiero celebrar el cumpleaños de Lucy! ¡Eres muy amable por preparar la fiesta! ¡Lucy se enfermará aún más si no descansa bien! Lamento haber causado problemas. ¡Está bien! ¡Le haremos un nuevo cumpleaños cuando se recupere! ¡Lluvia de comida! ¡Vaya! ¡Lucy está comiendo chocolate con un aspecto delicioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajú! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Besearía que aquí lloviera comida! ¡Ajá! 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 ¡Tarán! ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué tipo de comida quieres? ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡El aparato de Alien es increíble! ¡Sí! 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 ¡Hurray! ¿Me lo prestas? Está bien, pero úsalo con cuidado. Ahora veamos cómo usará Gulfo esta arma. ¡Ah! 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 ¡Ese era el último helado! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ayudémosles! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Debemos crear mucha comida para todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wolfo está haciendo llover comida para todos en el pueblo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pero... ¡Oh, no! ¡Creo que está roto! ¡Wolfo y Lucy deben llamar a alguien de inmediato! ¡Oh! ¡Han! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Esto ocurrió porque usaste demasiado el aparato. Lo sentimos. Vamos a limpiar este desastre. ¡Nami! ¡Nami! ¡La novia falsa! ¡Alto! 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 ¡Vaya! ¡El aniversario de bodas de los papás Wolf está por comenzar! ¡Oh no! ¡Vio la entrada a la casa de Wolf! ¡Hookey! 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 ¡Haa! ¡Oh! ¡Mami! ¿Terminaste de vestirte? ¡Dios mío! ¡El ladrón Rindo se está haciendo pasar por mamá Wolf! ¡Estén pendientes por el ladrón! ¡Veamos! ¿Por cuánto tiempo podrá el ladrón Rindo permanecer disfrazado? ¡Tarán! ¡Nuestra mami está actuando algo rara! ¡Quién sea! ¡Ayúdeme! ¡Alguien se hace pasar por ti! ¿Qué debemos hacer? ¡Guau! ¡Es cierto! ¡Wolfo puede llamar al policía Bufo! ¡Eso fue por arruinar mi aniversario! ¡Gracias por ayudarme a atrapar al ladrón! ¡Especialmente tú, Wolfo! ¡Hurray! ¡Un monstruo en el inodoro! ¡Cielos! ¡Wolfo tiene una pelota brillante muy bonita! ¡Necesito mi vacinica! ¡Oh no! ¡La vacinica de Wolfo está rota y es la única! ¡Papi! ¿Ahora dónde debo hacer pipí? ¡Es el momento perfecto para que aprendas a usar el inodoro! ¡Recuerda tirar de la cadena! ¡Oh, guau! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué será esa luz roja? Tal vez Todo lo que necesito hacer es tirar de la cadena ¡Miren! ¡Aún no se va! ¡Lo capturaré! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡No había ningún fantasma! ¡Sólo era mi pelota brillante! ¡Escuché gritos! ¿Qué sucede? ¡Fuiste muy valiente! ¡Pero la próxima vez pídenos ayuda! ¡Sí! ¿Lo ven? ¡Usar el retrete no es nada aterrador! ¿No lo creen? ¡El cambio de cuerpo con mami! ¡Eso! ¡Falto! ¡Déjenme terminarlo primero! ¡Cielos! ¿Nadie quiere jugar con Mirsi? ¡Hey! ¡Ayúdame rápido! ¡Wolfo! ¡Levanta tus juguetes! ¡Mami! ¡Mami! ¡Es poderosa! ¡Mami! ¿Podemos cambiar de lugares? ¿Qué? ¡Ajá! ¿Qué idea se le habrá ocurrido a Lucy? ¡No es fácil ser yo! ¡Olvídalo! ¡Quiero intentarlo! ¡Guau! ¡El deseo de Lucy se volvió realidad! ¿Puedes pretender ser yo? ¡Ahora veamos! ¿Ser una mamá es tan fácil como Lucy piensa? ¡Vayamos al trabajo, mami! ¡Vaya! ¡El hacer ramos de flores no es nada fácil! ¡Déjame hacerlo! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! ¡Tengo hambre! ¡Cielos! ¡Lucy no sabe cómo cocinar! ¡¿Cómo le puedo cambiar el pañal?! ¿Lo ven? ¡Ser una mamá no es nada fácil! ¡Mami! ¡Eres tan fuerte! ¡Me quiero mucho! ¡En adelante! ¡Ayudemos más a mami con tareas del hogar! ¡Ayudemos más a mami! ¡Pando quiere un hermano! ¡Chicos! ¡Revisemos con Wolfu los recuerdos de cuando teníamos tres años! ¡Pudimos tener citas de juegos juntos! ¿Acaso soy el único sin una hermana? ¡No te preocupes! ¡Aún puedes jugar con nosotros! ¡Qué genial sería si Pando también tuviera una hermana! ¡Entonces esta será mi hermana! ¡Oh! ¡Lucy y Nancy arruinaron la pequeña hermana de Pando! ¡Esta es mi hermana! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guau! ¡Pando está haciendo todo lo posible para unirse al equipo de Wolf y Piggy! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ajá! ¡Alto! ¡No creo que deban jugar más conmigo! ¡Cielos! ¡Pando está muy triste porque no puede jugar con Wolf y Piggy! ¡Hurra! ¡A las bebés les gustó mucho la presentación de Pando! ¡Oh! ¡Siento no haberte dejado unirte con nosotros! ¡Tampoco debí hacerlas llorar! ¡Ahora están dormidas! ¿Quieres jugar algo? ¡Guau! ¡Guau! ¡La planta monstruo! ¡Vaya! ¡Hoy Wolf y Pando se fueron de campamento con papá Wolf! ¡Dios mío! ¿Es eso una planta carnívora? ¡Papi! ¡Vimos un monstruo! ¡Es solo! ¡Denme un minuto! ¿Y si crece? A ver, niños. ¿Qué pasará ahora? ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Qué miedo! ¡Debemos destruirlo antes de que sea demasiado tarde! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Derribamos todas las plantas monstruosas! ¡La Venus atrapamosca solo come pequeños insectos y algunos que pueden ser muy dañinos! ¡Vuelvo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días!